Punta a pie. El pie humano está formado por huesos, tendones, músculos y ligamentos. En este desafío será utilizado para el arte de arrojar zapatos. De pie a dos metros y medio de distancia, el participante debe con habilidad arrojar un zapato de hacer que caiga sobre una mesa. Podrá intentarlo 12 veces. Si no cumple esta prueba en 600 segundos, puede quedar en el final. 25 años tiene, es preceptor de una escuela, es profesor también de educación física. Ya está todo listo entonces. Mucha suerte. Punta a pie es el desafío por 5 mil pesos. Minuto para ganar. El juego comienza en 3, 2, 1. Gonzalo decidió comenzar por esa junta. Muy lejos, muy fuerte. Tienes que hacerlo más suave. Ahí casi, casi cae. No solamente tiene que caer en la mesa, sino que tiene que caer parada ahí, ahí, ahí. Eso no es fácil. Lo pueden probar en sus casas. Y no es un desafío sencillo. Ya desapareció 4 oportunidades. Le quedan 8 todavía. Muy corto, un poquito más arriba. ¡Ay! Cayó de costado. 6 zapatillas más. Siguió de largo. Vamos, que en esta sale, en esta sale. 100 mil pesos del juego. Tenés tiempo, tenés tiempo. 20 segundos. Ay, ay, ay. Un poco más corto, ¿eh? Tranquilo, tranquilo. Vamos, que quedan dos más. ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos!